En esta ocasión La Palomita y el 10 es para la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Ciudad Fernández. Esto a lograr el aseguramiento de un presunto violador que intentó abusar de una de sus hijastras de 10, 12 y 16 años. Fue el día de hoy alrededor de las 8 de la mañana en que el radiooperador recibió una llamada del 066 en la cual reportaban que un sujeto trató de abusar de una menor en la calle Juárez de la comunidad Cruz del Mezquite. De inmediato se implementó un fuerte operativo hacia la Cruz del Mezquite llegando a la casa señalada donde presuntamente un sujeto pretendía abusar de la pequeña. En la casa solo se encontraban 3 menores de 10, 12 y 16 años de edad las cuales manifestaron que el presunto era el esposo de su madre y que minutos antes esta persona trató de abusar de una de ellas. Las menores mencionaron que el presunto se encontraba aún dentro de la casa pues al parecer andaba aún bajo los efectos del alcohol. Al entrar los policías municipales el presunto ya se había dado a la fuga por lo que iniciaron la búsqueda logrando su aseguramiento muy cerca de la casa de las pequeñas en casa de una de las hermanas del presunto. El sujeto de inmediato fue llevado a la barandilla municipal a disposición del Ministerio Público del Cuero Común por el presunto delito de violación en agravio de una de las menores. Cabe mencionar que el sujeto fue llevado ante el doctor legista de la Subprocuraduría para la Región Media, doctor Eduardo Ortiz Balbuena. De la madre de las niñas extraoficialmente se dio a conocer que el sujeto con la mala intención mandó a su cónyuge a sacar las placas de una moto o camioneta aprovechando de esta manera en que las menores se quedaran solas para saciar sus bajos instintos. Por fortuna la policía municipal de Ciudad Fernández actuó de manera rápida logrando el aseguramiento de quien dijo llamarse Oscar Jaca Grajales de 36 años y con domicilio conocido en la Cruz del Mezquite. Gracias por ver el video.